Es el Manuel Escobar Que chido se siente tener a tu gente Escuchando tu rola como locomotora loca Tu sabes que yo no miento Porque como yo nadie trae el estilo ni movimiento Que chido se siente tener a tu gente Escuchando tu rola como locomotora loca Tu sabes que yo no miento Porque como yo nadie trae el estilo ni movimiento El estilo lento que traigo en todas mis rolas Es para que te claves cantando como oyendo una rocola Como tu morrita mirándome pasar y dice hola Y yo de que onda morra loca Pásame la paisa rola el toque Vamos a ponernos firmes Para escuchar este flow inconfundible Antes de irme dejaré marcadas todas las bardas de mi barrio Con mi nombre pana Por supuesto que le meto a huevo sin miedo Caminando por las calles de mi gueto Haciendo esto en este juego Somos bandoleros más que expertos Si no pregúntale al abuelo Que chido se siente tener a tu gente Escuchando tu rola como locomotora loca Tu sabes que yo no miento Porque como yo nadie trae el estilo ni movimiento Que chido se siente tener a tu gente Escuchando tu rola como locomotora loca Tu sabes que yo no miento Porque como yo nadie trae el estilo ni movimiento Empezamos desde cero Antes estaba en el suelo Pero agarre vuelo De mi vida soy el dueño Y para ser sincero Quiero que sepas No me arrepiento De nada de esto Contento siempre ando Aunque por dentro esté muriendo No hay pedo Tu sabes yo no soy culero Pero canico no la cagues conmigo Soy peligroso Como el barrio de Tepito La vida es un laberinto Así lo dijo mi tío Tito Aunque pidas auxilio grito Si la cagas la pagas Nada quedará para mañana Esa es la tierna palabra La locomotora 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 Gracias por ver el video.